Hay un pasillo muy conocido en estos países latinoamericanos, especialmente en Colombia, lleva por título PESAES, autoría del maestro José Benito Barros Palomín. Bien, este pasillo lo compuso en modo menor. Digamos que estamos en mi menor, para voz masculina. La melodía empieza... Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde... PESARES, PESARES, y el corazón responde... PESARES, PESARES, a modo mayor. Entonces, traten de buscarlo, escúchenlo, aprendanse la letra, y sobre todo, pues, cántenlo en principio, ¿no? Y luego intenten cantar y tocar. No olviden que estamos trabajando la forma pasillo. Que en el pasillo, pues, usted puede jugar con un arpello. O, ¿cómo puede hacer esta forma? Otro pasillo de antología que les recomiendo escuchar, es uno que lleva por título, PESCADOR, LUCERO y RIO. Bien, esto es autoría del maestro José Alejandro Morales. Bueno, entonces, muchos de los pasillos andinos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, etc. Tienen una característica que empieza en el modo menor y modulan, digamos, empieza en el menor y luego, en la mitad, modulan a modo mayor. Bueno, o viceversa, pueden empezar en el mayor y en la mitad, pasan a menor, como en este caso. Voy a hacer, pues, a interpretar un breve fragmento. Y ustedes lo escuchan primero, ¿no? No olviden, pues, el tipo de acompañamiento. La mayoría de estas piezas son relativamente sencillas armónicamente. Es decir, el tratamiento es con primer grado, quinto grado, un cuarto, ¿no? Pues, uno puede rearmonizar, obviamente. Por ahora, para este nivel, pues, hagámoslo muy sencillo. En re mayor. Entonces, bien. Fíjese que está entrando en la nota La. El acorde de re mayor tiene re, fa sostenido y la. No, para... Pues, para un hombre, van a estar aquí. Cuentan que hubo un pescador barquero. Bien. Trata de entonarse primero, ¿no? Y ahora toque lentamente. Esto, la melodía, empieza a tiempo. O sea, un, dos, tres. Toca lo primero. Ahora cante. Cuentan que hubo un pescador barquero, que pescaba de noche en el río, que una vez con su red, pescó un crucero, y feliz lo llevó. Y feliz lo llevó a su oído, que desde entonces se oscureció el rubio, cual que tenía allí a su lucero. Bueno, pues, un fragmentico para que ustedes tengan como idea, ¿no? Igual, cada persona tiene su estilo, su sello, su característica de cantar, ¿no? Puede ser rubateado, digamos, la línea melódica, ¿no? Aunque estas canciones tradicionalmente, pues, son muy sencillas, ¿no? Tal vez yo, de pronto, extraeré un poquitico más, como, pues, un estilo más caribeño, en fin. Pero, sería algo así. Cuentan que hubo un pescador barquero, que pescaba de noche en el río, que una vez con su red, pescó un crucero. Y feliz lo llevó, y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su oído, que desde entonces se oscureció el bovío. Entonces, bueno, cada uno, pues, ya le dará su interpretación, su recreación, en fin. Estoy como compartiéndoles varias formas de tocar pasillos andinos, latinoamericanos, ¿no? En Colombia, existe un pasillo instrumental, muy famoso, titulado, La Gata Golosa. Se le atribuye al maestro Fulgencio García, su autoría. Pues, últimamente le han agregado letra, pero las versiones tradicionales han sido instrumentales. Gracias, gracias al maestro Víctor Ramírez, quien va a interpretar su clarinete, en Si Memor, vamos a interpretar solamente la primera parte, porque esto, pues, tiene varias secciones. Esto está en modo mayor. En este caso, vamos a interpretarlo en Sol Mayor. Los acordes van a ser Sol Mayor, Mi 7, La menor, Re 7, Sol, hacemos un Sol 7, Do Mayor, como acá, Do menor, Sol, Re, y hacemos esto, muy característico de los pasillos. Esta pieza no comienza a tiempo, sino, estamos en compás de tres cuartos, sería así. Un, dos, tres, un, taratatata, ahí entramos. Entonces, para interpretar un pasillo rápido, instrumental, usted puede utilizar un recurso, porque si lo vamos a tocar rápido, así, es un poquito, digamos, pues, genera un poquito de dificultad. Usted puede utilizar un rasgueo, como si fuera, rasgueando el triple, ¿no? Este es un recurso que cuando está solo, digamos, sin triple, y para uno tocar rápido. Es como si fuera, pero a esa velocidad, si lo tocamos, se puede, ¿no? Pero, cuando uno está solo, de guitarra, pues, uno hace, a veces, como si fuese el triple de guitarra, bueno, vamos, tranquilo, que tengo esto de reto. Vamos a comenzar con marcación 3 y 1. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un.